bueno seguimos estamos en el motel y ahora sí vamos a intentar encontrar la llave o lo que haga falta ver era una llave era una llave vamos a intentar entrar a las habitaciones esta no se puede entrar una caja fuerte con tres números con tres dígitos si alguien necesita algo estoy arreglando las tuberías de la 107 pues iremos para allá ahora todo esto ya lo Cozy. En la 107 es la que está tapada con el colchón. Entraremos por esta ventana, porque esto estará cerrado. No. Eres muy pesada, así que queda afuera. Entraremos por la ventana. 1, 3, 8, 0. 1 menos 1 más, 3 menos 1 más. ¿Lo va a guardar? Sí. Bien, entonces no necesito recordarlo. Esta es la combinación de... Bueno, de la caja fuerte no puede ser, porque eran 3, ¿no? Hay que ser de la caja fuerte, no me queda otra. Hey, ¿crees que me parezca bien en este? Um... Claro. No es un aportación de la caja fuerte, pero, hey, voy a tomar. ¿Qué pasa? 1-3-8-0 Y dice 1- es 0 1 más que 3 es 4 3 menos que 8 es 5 Y 1 más de 0 es 1 Sería 0-4-5-1 Sí O son 4, ¿no 3? No 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 I'm fine ¡Ahhh! ¿Crees que has salvado mi vida en el final? ¡Bad, lo hice! ¡Sí! ¡Soy así! Y esta es la llave de aquí. Estamos en la calle... A ver... Calle Munso. Residencia Balwin. Residencia Balwin. Residencia Balwin. No sé para qué... necesito mirar esto. Sí, es solo... este lugar... que me da la locura. No sé por qué. ¿Has estado dentro? No sé... no sé. Es algo que se siente familiar, como... como un recuerdo mal. No es nada, realmente. Se supone que esto está cerrado. Así, James. Tres años. Es un tiempo muy largo. ¿Qué te dirías si... cuando... te encontraras? Bien. Me encanta. Bien. 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 ¿Qué significa eso? Nada. Como dije, tres años es un tiempo largo. ¡Aha! ¡ kiló! ¡Tengo una desgracia! ¡Están bien! ¡Ahora! Creo que estoy acostumbrado a lo que se rompiendo. Tanto, algo. Ese coche está encendido. Es extraño. Esto no debería estar aquí. Bueno, es es. Entonces, ¿qué ahora? Ahora nos vamos a buscar otra forma. ¿Qué? ¿Jame? Me he quedado sin arma, no me digas. Ah, vale. La va a cambiar por otra, menos mal. Ahora tengo una tubería. Imagino que será mejor que el palo, espero. No, 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 no. ¡Vamos! Ahora el que estaba por el suelo Se fue para allá A ver dónde estoy ¡Vamos! 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 entrar, no. Nada, nada, nada. No sé si por ahí. Mira este. 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 Esta es peor. Mira este. 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 Pero qué cantidad de balas Mira Esta parte ya estuve Seguro que es por ahí Mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Va a ser por ahí Hay que quitar ese armario Bien, yo ya pasé por aquí también Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Mal sitio! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay nada! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿No los estoy apuntando! ¡Vamos! Se ha ido ¿no? Eh... ¡Vamos! No sé si vamos a poder llegar a esta zona otra vez. Porque falta lo del teclado aquí. Me parece que ya es tarde y no voy a poder volver a esta zona. Creo que este juego, en cuanto abandonas un mapa y te vas al siguiente, ya está. No puedes volver. Mucha curación, veo. Normalmente eso es porque va a haber algún enemigo. María? 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 Unendes. Ya, no me dana ese mirar. Me debo diciendo. ¿Qué es esto? ¿E ¿Podemos quedarse? ¿Puedo quedarse por un momento? ¿Cantar nuestra respiración antes de ir allá? No tengo tiempo para tomar un descanso. Mary podría estar ahí, esperando por mí. I know. Es solo... Este lugar, este todo, es como un sueño. Mary, I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to... I guess this place is getting to me, too. Am I crazy? You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. Well, that's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. No? No? You sure? Fine. Be that way. Here's to... To hope. I'm dying. We should probably get going. Fine. Ready when you are. Objetos perdido. Is that you? Would you like it to be? No. I don't know. I don't know. I don't know. It sounds good. I don't know. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, qué rabia. Quería mirar la zona que me faltaba por examinar. ¿Quién es ella? 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 No se puede salir? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Se puede entrar? Ah, por aquí? ¿Quién es ella? 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 Quiero decir… ¿Quier Recognizas ¿Quién esugada? Laura? 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 Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Paso de la niña por ahora? No, no puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya. Escucho tu escopeta. Psiquiátrico, seguro. Hospital psiquiátrico. Porque si no, ¿para qué quiere mi escopeta aquí? Bien, lo primero, mapa. Oh, no hay mapa de aquí. Y le estoy dando la M y no sale nada, así que necesito un mapa del hospital. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No sé. Vamos a mirar. Recuerde, síntomas, falta de apetito, pérdida de peso significativa, insomnio o hipersomnia. Pérdida de interés o placer en las actividades habituales. Baja autoestima, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Si experimenta alguno de estos síntomas citados, contacte inmediatamente con su médico. Normalmente los mapas están cerca. Debido a los casos reiterados de extravío de llaves, a partir de ahora deberán guardarse en la taquilla al final de cada turno. Todo personal deberá memorizar la combinación del candado y no revelársela a nadie bajo ningún concepto, a excepción del personal autorizado. En caso de tener problemas, informen a la jefa de enfermería en la sala de reconocimientos 3. Bien, pues necesitamos la clave. El director ha pedido los expedientes de los 3 pacientes cruciales. Ya sabes cuáles son. Podría llevarlos a su despacho. Aquí puedo grabar. Bien. Si es rato ya que no grababa. Es parece que hay una clave en ahí. Esa es la combinación Sí, esa es la combinación que hemos leído antes Es Yo creo que va a estar la combinación en La sala de reconocimientos 3 Que es donde está la jefa de enfermería Bueno, pero necesito un mapa Pero vengan en práctica A todas las fotos tienen la cara tachada Ah, aquí está el mapa Ya tenemos mapa A ver, sala de reconocimientos 3 Ahí donde está el interrogante Ahí es donde tenemos que ir Son dos plantas Tres plantas Un, dos, tres Este interrogante es el despacho del director Aquí hace falta una llave Tres plantas Dime que ahora puedo volver Y ha vuelto a dibujar una mariposa Ay mira La niña rubia María La mujer de James Serán la misma persona No quiero ni ¿Por qué puedo bajar? Espera, antes de seguir ¿Por qué se puede bajar? No me ha dado un mapa Ah, está aquí Claro es que no hay mapa de esta parte No hay mapa, eh Pero el sótano Hay algo en el sótano Vamos a ver El sótano No funciona Si no hay luz Pues no funciona Esta es la sala de reconocimientos 3 ¿Qué es lo que fue? No sé No sé No sé Better stay on your guard No sé Te lo he escrito de forma que por fin puedas recordarlo Cuando estés en el recibidor Mira a tu alrededor y recuerda Enfermeras, médicos, árboles Pues vamos para allá Cerrado Cerrado Solo es para dejarlo marcado en el mapa Bueno, lo pone ahí Lo pone en la sala de reconocimientos 3 Pero no es lo que decía Cuando estés en el recibidor Mira a tu alrededor Esto es el recibidor Vale, ya veo Tenemos Cuatro árboles El último número es un cuatro Enfermeras No había ¿Cuántas enfermeras había? ¿Esto son médicos? ¿Dos? Sí ¿Y cuántas hay aquí? Siete Siete, dos, cuatro ¿El segundo? No Del sótano Y aquí todo está cerrado Pero teóricamente Puedo subir Vamos a ir por las escaleras Bueno, de todas formas Tengo que bajar al sótano Ah, la niña fue por ahí Sí Sé que voy a pasar de ello Estará cerrado Ya Venga, venga Voy a probar No creo que me dejen Sin poder volver Si esto se abre Estará cerrado Cerrado Por eso hay que ir por el sótano O a lo mejor Lo que hay que hacer Es dar la electricidad Y subir por el Esto es un gorro de enfermera Subir por el ascensor Aquí está el mapa del sótano Sala de calderas Lavandería Almacén Almacén de lavandería Cuarto de mantenimiento Y no me dejáis leer ¿Qué estás haciendo loca? Como te salgo con un bicho No funcionó 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 ¡Suscríbete! Estamos en la sala de generadores. Eso, hay que activar la electricidad. Eso es. No va a funcionar, ¿por qué? Porque le falta combustible. Ahora, ya empezamos. Ah, ¿te viste? De luchar contra estos bichos en un pasillo. ¡Sala de caldera! A ver, esta es la sala de caldera. ¡Sala de calderas! ¡Sala de calderas! Esto es el almacén de la lavandería que no se ve nada Esto es el carro este lo puedo empujar pero para qué hasta dónde hasta ahí para subir ahí arriba a esa ventana ya sé que hay más de ellos en el carro va es para subir ahí pero antes quiero mirar un poco lo que haya y marcar en el mapa lo que tenga que hacer almacén cerrado está ahí detrás te veo oh No, 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 no. Ah, esto sí que es gracioso. Por este lado no ha podido abrirla. Pero vamos a ver, son unas rejas. ¿Puedes meter la mano a través de las rejas y abrirla por el otro lado? Pues no. Eso no lo sabe hacer. ¿Será que no la maté bien? Es la misma de antes. Es la misma. No la maté bien. Ahora sí. Donde... Por aquí no he ido todavía. Ahora. Ah, aquí está el combustible. Me lo quedo. Ah, te veo. Y no me has atacado. Esto era la sala de calderas. Otra sala de caldera. Ahora tengo que encontrar donde estaba... ¿Era? Era la lavandería. Aquí. Esto me lleva al almacén. Que no podía entrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sé que estás por aquí. Ah, es el bote vacío. Yo pensaba que ya estaba el bote con el combustible, pero no. Está sonando la radio. Entonces tiene que haber... Un bicho cerca. ¿Dónde estás? No. Pero se vuelven a levantar, ¿eh? Eso. Todos se levantan de nuevo. Estoy aquí, pesada. Es que no los estoy matando bien. Vale. Cuando salga el charquito de sangre ahí, yo creo que ya está. Bueno, ahora hay que llenar la lata de combustible. No es que haya mucho, ¿eh? No es. Este al menos no es. Pero hay otro. ahora tengo que ir al generador que está al final de este pasillo hay otro tenemos el combustible encendemos el generador y esto explota, ya verás otra estoy viendo creo que ya lo he visto todo, venga, a la ascensor la ascensor si ahora lo que querrá es subir al nivel 2 porque no tiene sentido el 1 el ascensor, ¿dónde está el ascensor? aquí llegaría a una zona que yo ya he visitado no sirve de nada ir al primer nivel pues al 2 aunque tendría que haber pasado por el primer nivel para grabar creo que lo voy a hacer porque no está muy lejos del sitio para grabar siempre y cuando pueda usar el ascensor otra vez hay tan poco combustible que a lo mejor solo sirve para ir una vez y ya está el ascensor otra vez ¿A ella esta qué le pasa? ¿Estás bien? Lo siento No está bien ¿Qué está pasando? ¿Estás seguro? No es nada Probablemente solo un descanso Borracha, empastillada Muy bien Deberías restar Sí Ok Qué asco de colchón So comfy I'm going to go look for Laura I'll be back as soon as I can James I wanted to ask you What if you can't find Mary What will you do? Oh I haven't really thought about that Get back soon, ok A ver, ¿dónde está? El ascensor Una enfermera Ay, estas tienen armas Esto es más complicado ahora Estas tienen armas Esto es el ascensor No Ah, mira, ¿dónde está? Por aquí Ocúpate de lo más importante Déjanos el resto a nosotros Centro de Ciudadanos Paliativos de Toluca ¿Se puede hablar con María? Sorry I just need a moment I'm alright I'm just tired ¿Puedo bajar? Sí Solo es para grabar nada más ¿Puedo bajar 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 nada más No, no era por aquí. A ver, María está por ahí y también la enfermera. Sí, bueno, me lo pone en el mapa, la M, María está ahí. Bueno, antes voy a mirar todas estas habitaciones, esta, esta. Ah, mira. Ya sé dónde hay un punto de grabación. No es mejor que la otra. ¿Esto ya lo miré? Sí, sí. No es mejor que la otra. No es mejor que la otra. Pero abrera por este lado. Y aquí, viendo que los cristales están por este lado, alguien entró por aquí. A ver si puedo usar las escaleras No me queda otra que ir Que se atasca E ir por donde está la enfermera Venga, a ver A ver como atacan Tampoco son tan rápidas por ahora Dado un golpe Por ahí se puede entrar Y hay bicho al otro lado Lo que pasa Que no sé si el bicho Puede entrar por ahí Prefiriría que entrara Y que me atacara aquí Pero no, no lo va a hacer Voy a tener que entrar yo Lado Código Espera, espera Que hay un bicho No Es otro ascensor Eh, a ver Que decía La nota Se ha restablecido el código Según lo que acordamos Durante la reunión de ayer En la sala de médicos Como dije No quiero ver a nadie Escribiéndolo en papelito Ser responsable Por favor Ya verás como alguien lo ha hecho Sala de médicos ¿Dónde está la sala de médicos? ¿Dónde está la sala de médicos? Si puedo llegar Esas que están aquí cerca Si puedo llegar Podría bajar Hasta la primera planta Pero no No se puede llegar Quizá por el otro pasillo Yo sí Pero antes me voy a arriesgar Y me voy a meter Por el agujero Que está aquí ¿Por qué has mirado? Ah, por el código Venga Vamos allá A ver lo que hay ahí Hay dos bichos de esto Me ha dado dos veces Esto se puede abrir Por aquí Bien Son las prisas Ya estoy harto De matar a esos bichos Y son las prisas Si lo haces lento Esperando a que te ataque Y dándole un golpe cada vez No es difícil Pero si le das dos golpes Le suele responder Y te da No es difícil Tampoco estoy teniendo cuidado Este me ha pillado Porque no tenía cuidado Hay que estar mirando Hay que estar mirando Constantemente Por detrás de De todas partes Porque se esconden En cualquier sitio Aquí hay uno Ah no Bueno El que gasté ahora Lo he recuperado Otra foto La número Nueve No está en orden De llegar hasta aquí No ha servido de mucho De nada Básicamente Alguna bala más Que tengo Y ya está Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Esto estaba cerrado Sí Ahora voy a ir Voy a intentar entrar En el pasillo central Por aquí Por aquí Sigo sin entender Sin entender Estas cosas De vez en cuando Me muestra algo Me pone que es importante Pero no sé lo que es No se puede No me lo puedo llevar No se puede leer Y aquí está El despacho Del director Cuidado Una ¿Solo una? Se ha ido He visto He visto Si sé que estás ahí No disimule No podía moverme Para ningún lado Era otro por aquí Escondido No hay nada Sé que estás ahí Sé que estás ahí No sé dónde estás Pero sé que estás ahí No hay nada 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 No hay nada. Aquí sí. Nada. Nada. La he abierto ya. Y ahora que al despacho del director. Venga. Antes voy a ver si me puedo quitar esta de encima. Está enfadado. Está enfadado. No te enfades. Encima para mis golpes. Uf, menos mal. Creo que con un golpe más me hubiera matado. Creo que con un golpe me hubiera matado. Venga, una inyección. Listo. Ahora voy al despacho. Quiero abrir esta puerta. Para tenerla abierta. Nada. 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 ¿Por qué hay una mano ahí? Este es el despacho del director. Y hay una mano. Y aquí puedo grabar. Una llave con un sol. Dos alas. Es esta la llave. Hay que ponerle... Unas pulseras. Tres pulseras. Hay que ponerle a la mano para que suelte la llave. Paciente 50. Designación 301.3. Habitación del paciente C1. Este va a ser... Estas tres hojas. Estas tres páginas que hay aquí. Van a ser los tres pacientes que tienen las... Las tres pulseras. Síntomas iniciales. Arrebatos repentinos de agresividad. Alucinaciones visuales y auditivas. ¿Qué me he perdido? Recomendaciones. Continuar con la terapia actual. Paciente 50. Y... Lo marca aquí. No lo marca. ¿Por qué? Le dice claramente... Está... C1. Ah, sí que lo marca. Está justo aquí al lado. Paciente 90. Designación 298.0. Habitación D1. Síntomas iniciales. Delirios sensoriales. Diagnóstico actual. Insomnio. Rechaza la comida y el agua. Delirios persistentes. Recomendaciones alimentación e hidratación forzoa. Baño obligatorio. A realizar en consulta. Medicación para dormir. Vigilancia constante. D1. Trae la otra planta, ¿verdad? Sí. Y este es el otro. Paciente 130.0. Designación 295.3. Traslado a la L1. Que creo que también está en la tercera planta. O era la I. Ahora lo miro. Síntomas iniciales. Ansiedad intensa e incesante. Diagnóstico actual. Los síntomas han desembocado en una paranoia generalizada. Alucinaciones visuales. Recomendación. Aumento de la medicación. No se puede quedar sola. Pasar a la L1 para vigilarla mejor. L1. Está en esta planta, ¿no? Sí. Sí. Están más esperanza. Eso es lo que me siguen diciendo. Tres pacientes. Tres casos sin esperanza. Pero no creí que sea una cosa de esperanza. Es una cosa de diligencia. Disciplina. Tres y error. De ser tan boldo como uno puede. De ir tan lejos como uno necesita. De ser tan grande. De ser tan grande. Yo voy a encontrar un alucinaciones. Y yo voy a curar. Ya tenemos una caja fuerte Con combinación chunga Le falta un botón No, 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 no Voy a ir a la C1 Que está aquí Es esta Transcripción de la entrevista al paciente Esta entrevista se realizó a Al que sea En respuesta al incidente 071 Recuerdo tumbarme en el agua Y entonces lo sentí Sentí que él me miraba fijamente Estaba cerca, muy cerca Tuve que irme Tuve que alejarme Pero él me siguió No dejaba de mirarme Así que hice que parara Ahora vuelvo a sentir el vacío ¿Podemos volver a la piscina? La piscina Ahí estará Va a estar en la piscina Y él ha marcado Piscina Ahí lo tenemos El otro estaba en L1 Que tampoco está lejos Estaba cerrado, ¿verdad? Ah no, desde aquí se puede abrir Ya lo tengo abierto Venga, L1 Los servicios ya entré Hay cuatro Cerrado Esto también está cerrado Ah, es ahí donde quiero entrar P3 Nada Hay otra entrada Al L1 Por el otro lado También quería Esa escalera que está ahí Para Para bajar No me acuerdo para qué Claro Claro, es que se entremezclan Tantas cosas Luego lo miro Dos Lo mismo de antes ¿Qué significa esto? No lo sé Hay algo escrito Pero no se lee Bien, ahora Vestuario de hombre Eso no puede ser El vestuario de hombre En el mapa No hay ninguna puerta aquí Qué raro Ahora sí Pero en el mapa No está esa puerta Este es el vestuario Y hay un bicho dentro Este es el vestuario De mujeres Aguja torcida Lo voy a usar como Para abrir una cerradura O algo Como ganzúa Ay, mira dónde está la escopeta Está muy bien esto de Pistola La escopeta Pero ¿Y el tubo? ¿Por qué el tubo No lo puedo equipar? Caben seis cartuchos El tubo Hay que venir aquí Y darle Tiene que haber una manera fácil De hacer eso Otro bicho de esto Se mueven un montón Es difícil de darle En la cabeza Acabo de dar un palazo ¿Ves? Y ahora no puedo cambiar de arma Así no se puede La tubería Me va mejor Mejor que el arma de fuego Bueno, supongo que Los cartuchos Serán mucho mejor Que Hay que dispararle Un montón de balas Para matarlo Y no hace falta Darle tantos golpes Con la tubería Para matarlo Por cierto Hablando de matar Sí, tiene sangre No vaya a ser Se levante Así que las balas No son muy allá Que digamos A ver M2 estaba cerrado Ya entre Esto hace falta Una llave Estaba cerrado Aquí es donde encontré La escopeta Sala de enfermería Que raro Que raro Que haya enfermeras En la sala De enfermería Venga Sal No se le puede No se le puede Ahora Yo creo que no estaba muerta Creo que hasta que no sangran No está muerto De verdad A ver Habrá otra No te extraña Que haya otra Otra por aquí Vacío Llave DL1 Se acabó Se acabó la tele Todo vacío Esto sería La consulta La consulta Errado Estas son Estas son Las escaleras La llave De L1 Va aquí ¿Eso se puede empujar? Sí ¿Para llegar a dónde? No te interesa No te interesa ¿Por qué? Quiero Ahí arriba Ah, así es como se cambia Bien, ya sé como se cambia Botón derecho, arma Si pulsa el botón izquierdo Sin apuntar Sale el tubo Ya está, así es Ya me está, ya va a mí Bien, hay bichos por ahí Nos trajeron a la niña La pobre no ha dicho ni una palabra Se queda ahí sentada con las manos en la cabeza Sollozando y temblando La llevé a la cama de la esquina Y parece que se calmó un poco Hasta diría que me sonrió No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Que no sé si quiero darle ahí Vamos a ir a meter ahí dentro O va a meter la mano para buscar algo O meter la cabeza Yo no haría eso No sé, utiliza algún No, se va Va, no quiero No quería hacer eso Claro, en este juego no sabes lo que va a hacer Y seguramente ahora no voy a poder volver ¿Y ahora qué? A cabezazo Ah, mira, sí Hay un armario Creía que era la pared Qué casualidad Se ha quedado atascado justo Donde está el armario Bien, ¿dónde estoy? Estoy En En el medio del mapa No, no dice dónde Esto no se podrá abrir Por ahí no se puede ir Por aquí Historiales médicos ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué me encierran aquí Con él? Con él Mirá, una de las pulseras Mirá, una de las pulseras Más No... No 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 ¿Y dónde estaba? Venga, ahí arriba Sí, ahí arriba Bueno, y ahora estoy cerca de la cafetería ¿Puedo grabar? Y lo voy a dejar aquí O sea, lo voy a grabar Y lo dejo aquí, así que ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!